Para mi gran amigo Alejandro, hoy presente de la organización Ombligotes, pesadosamente para su esposa, y el tema nos dice con sabor a Colombia. El tema nos dice, se llama y se titula, El Corazón. Vamos a bailar con sabor a Colombia, el tema que nos dice, El Corazón enamorado. ¡Ajá! ¡Suena el acordeón! Llegó mi compadre Beto, Sexto Sanz, Eli, Susi, Isi, Isia, Familia Benítez. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda y todavía no te pedí. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda y todavía no te pedí. ¡Momia! ¡Jugidimos el panal! ¡Ando! ¡Ojo y chamacos! ¡Pero ya es la hora! ¡Todos los chamacos son esos seis! ¡Pichón! ¡Chicopatia! ¡Buenavaca, morenos! ¡Allá! ¡No guardes más silencio! ¡Compiésale tus penas! ¡Los buenos pensamientos que tú tienes con ella! ¡No guardes más silencio! ¡Compiésale tus penas! ¡Los buenos pensamientos que tú tienes con ella! ¡Suele el acordeón para Juanito de los Megamatos! ¡Para Juanito! ¡Allá! ¡Fantástico señor de los baños! ¡El Pablo! ¡El Garriama! ¡El Borrego! ¡Suele el acordeón! ¡Ahí va para Fanny! ¡Ajá! ¡Para con sabor! ¡Niños sin amor! ¡Borrosín! ¡Chicos Ali! ¡Lulma Lomandría! ¡Pequeño Chemayá! ¡Guapitos de la 16! ¡Échale sabor! ¡Sexyxtos! ¡Oscar! ¡Yuki! ¡El niño! ¡Al niño cano! ¡Pequeño Chicharito! ¡Erika y el Chavito que lloran! ¡Organización! ¡Veque! ¡Era! ¡Allá! ¡Vicencio! ¡Por eso te pido siempre encadecidamente! ¡Ay cabrón! ¡Lleva la gente del Peñal de los Baños! ¡Por eso te pido siempre encadecidamente! ¡Para el Muda! ¡Gonzámoslo! ¡Cien por ciento salió una ley! ¡Personalmente! ¡Ahora el sufrir calla pero vive atormentado! ¡Por ser imposible! ¡Saludos a la gente en la calle del Peñal de los Baños! ¡Y ahí llegó mi maledor el Buda! ¡Puro Peñal de los Baños! ¡El Buda y el Budita! ¡Intocables de soles! ¡Chavacos de la 186! ¡Aja! ¡Llegó mi niño el hijo del Barry! ¡Ay presente Mariano Marcito! ¡Y el David! ¡Vámonos! ¡Ese chipote! ¡Ese es de la Chivita! No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Suena el acordeón Vamos a bailar sabrosos 15 de septiembre, peñón de los dueños Con la organización fantástica Que tú vayas sabiendo, yo soy un hombre soltero y sin compromiso Échale Roberta Vícero y rocaro y rapero Soy solinero, el vampiro Toda la tropa camotera Barrio Pollo, seronados Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Sabor Para el pequeño Kai, Moreno Fantasma Los Ángeles California Organización Omicotes Allá nos vemos los Ángeles California 15 de julio Salón Lázaro Para mi gran amigo Alejandro Hoy presente De la organización Omicotes Pesitosamente para su esposa